hola amigos del canal rando aquí estamos de nuevo con un vídeo más no y hoy toca un unboxing ya sabéis los gaming la temática son los juegos no y este mes venían juegos como el celda el pitfall y los otros dos no voy a decir el nombre así que lo vamos a ver vamos a ver todo vale ahora mismo muy bien preparamos la cajita y a ver qué tal bueno chicos pues aquí tenéis la cajita y bueno vamos a abrirla de acuerdo hoy como veis la caja por dentro está bastante chula no luego se le puede digamos se puede hacer un river de la caja es decir en lo que está dentro que se vea por fuera no para que la caja no quede negra y tan triste y bueno aquí tenemos una camiseta que ya sabéis toda la todas las cajas mensuales tienen una camiseta y o qué guapa qué guapa esta camiseta link recordar el personaje del celda no se llama celda se llama link una pasada una pasada la camiseta vamos me la quedo yo porque hay veces que regalo el contenido de las cajas no pero esa camiseta me la quedo yo a ver word of warcraft esto parece como un gorro no si es un gorrito bueno ahora me lo pondré y lo vemos verdad muy bien y esto ay dios que guapo una cartimplora del pitfall ya sabéis el clásico juego de atari o pitfall lo llamamos pitfall llamémoslo pitfall no pronunciaremos lo bien y bueno aquí os podéis meter pues lo que queráis agüita o refresquito vuestro pelotazo favorito que está chulísima chulísima a ver es que la la camiseta está bien el gorro cuando lo vea ya os contaré pero es que la cantimplora es fantástica a ver quién es capaz de adivinar qué es esto os doy una pista meta y guiar como mola a ver si esto es un llavero gigantesco por dios pero es que mola muchísimo bueno vamos a ver qué hay aquí muy bien pues esta es una carta de agradecimiento que nos han mandado los deluxe crave nos dan las gracias muchas gracias chris amasio con fundadores deluxe crave un detalle y bueno pues como ya sabéis pues nos viene la insignia con la temática pues del vídeo no esta vez la temática era wild vale y como wild pues el poste tendrá algo que ver veamos el poste también vale lo voy a poner por partes vale aquí vemos a un señor que tiene una capucha puesta imaginamos que es porque es calvo con disparando flechas a un oso vale y detrás vemos pues todo el contenido muy bien vale ojo con esto ojo con esto que nunca lo hemos comentado nunca he comentado esto veis ahí que hay una nintendo switch vale pues tres compradores tres compradores de cajas tienen la oportunidad de que le toque una nintendo switch es digamos que es un luteo épico sabe en la súper recompensa que te puede tocar no esto es muy difícil que te toque porque solamente hay tres ganadores no de hecho ya sabéis esta caja corresponde al mes al mes de febrero no corresponde al mes de febrero ya sé que estamos en abril pero las cajas las envían cuando termina el mes de febrero y como la mandan de eeuu pues tarda más o menos un mes en llegar la gente que esté en latinoamérica o llegará mucho antes pero a mí que estoy en españa pues me tarda un mes en llegar no así que bueno lo que vamos a hacer ahora es probarnos todo lo que hemos ganado y hacerle el rivers a la caja pues ya lo tenemos todos cantimplora de pitfall camiseta de link espectacular el gorro de warcraft porque no me lo he puesto bueno porque quiero que veáis algo veis aquí veis una facción y le damos la vuelta y aquí tenemos otra facción la que más os guste vamos uy esto para esa gorra de la verdad venga fuera bueno aquí tenemos pues al perrete de metal guía y el póster la insignia y que más nos falta la caja que fijaos que chulo queda y aquí vemos los ojitos de que será de snake verdad si la temática de metal guía este tiene que ser snake y bueno chicos ya sabéis esta caja a día de hoy pues ya es imposible conseguirla no porque eran las cajas de febrero en abril pues que es la próxima caja si no recuerdo mal salía overwatch halo south par y espera voy a mirar porque no me acuerdo del último a in justice 2 para los fans de dc que seguro que que bueno como sea igual que esta caja me ha encantado desde luego es la caja que más me ha gustado las que tenemos hasta ahora si estáis interesado en esta caja pues ya sabéis os dejamos como siempre el código del 10 por ciento de descuento nuestro link personal para que vayáis como referidos y bueno el código creo que era canal rando o el canal rando que siempre se nos olvida lo dejamos sobre impreso en pantalla y espero que os haya gustado el vídeo que os gusten este tipo de cajas si no os gustan pues dejaremos de traerlas no pero a mí personalmente me gustan estas cosas que una maravilla es que esta caja ha sido vamos una pasada y bueno chicos nos vemos en otro vídeo hasta luego